El presidente municipal de Javier Nava Palacios se reunió con diferentes autoridades migratorias para sumar esfuerzos en el próximo programa Paisano 2019. En el marco del inicio del programa Paisano 2019, del 17 de junio al 19 de agosto, el presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Nava Palacios, dijo que el gobierno municipal intervendrá en todas sus facultades para resguardar el tránsito de los con nacionales que llegan a la capital en el periodo de vacaciones de verano. En la ceremonia de arranque del programa a la que convocó la delegación del Instituto Nacional de Migración con la presencia de diversos organismos gubernamentales y civiles, el edil capitalino precisó que la intervención municipal se otorgará a través de seguridad pública en fuerzas municipales y policía vial, el sistema DIF, las oficinas del registro civil y la coordinación municipal de derechos humanos. Mencionó el alcalde que uno de los servicios más recurrentes en su visita en México son los del registro civil, por lo que el ayuntamiento capitalino dijo que brindara todas sus facilidades a los con nacionales para que realicen sus diligencias de manera rápida y eficiente. En su intervención, la delegada del Instituto Nacional de Migración, Yolanda Camacho Zapata, refirió que se espera que este año arriben a San Luis Potosí 31.000 con nacionales, de los que se calcula que un tercio de este número son menores de edad. Finalmente, agradeció al alcalde Javier Nada Palacios la disposición para incorporar a la dinámica las capacidades del gobierno municipal para fortalecer las acciones y cumplir con el cometido. Para Noticias San Luis Potosí, Hugo Blanco